¡Vamos a empezar a trabajar! Se llaman las guitarras guerrerenses Esta noche para la gente de Trapa Guerrero ¡Viene con su amor! ¡Llegaron los malditos tres puntos! ¡Si la canción titular! ¡El fruta! ¡El famoso Skipper! ¡Achacaron el puente Cholito Terny! ¡Ahí estaban el chance de Alegras! ¡Y el pato! ¡Malditos Scrapies! ¡El payaso el palo chance! ¡Cuántos machabotos hay allí! ¡El famoso Títeres! ¡El pati! ¡El de lágrimas de Tituví! ¡El Torre, el sol y el Draco, la dulce! ¡Ahora de salvar todos! ¡Y el primero! ¡Ay! ¡Qué bonito soñan las guitarras! ¡Alego el muchito! ¡Ay, digo el machete! ¡Alego el pichón! ¡Alego el pichón! ¡Alego el pichón! ¡Que las noches ya de la pichón! ¡Llego el pichón! ¡Llego el pichón! ¡Echale un solo! ¡Uuuh! ¡Qué bonito soñan las guitarras! Los hemos trabido mucho menos, carnalita. Vamos con el Estalilla, a las 22. Echales abrazo. Solicita, pero aquí. Vamos a cariño. Echales abrazo, dice. Sonido, chimpale. Vamos, juntos, 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 juntos. Esta noche, nos quitamos. De la barra de los dos, lo que se arranca. Ahí se va a salir, se le escape. En la hija del noche, el payaso. Uno, un poquito fuerte. Y en cara a las barrias, el 22, el 22, el 22, el famoso títer. El 22, el papi. Ahí está para que paga, el pib, el cariño. Y el cuerpo famoso gravita y lejanas, el tumbo al peso. Este pasó, Rolpiz. Ramero, el cuiris, el tumbo. Se va a salir nuestras celulas. Pumbia, bachata, reggaeton. Y ya no se va, la mejor organización. Ahí está para el viernes, el papi, la esperanza. Vamos a ponerse, la respuesta. El pib, el turno. El pib, el pib, el pati. El pib, el pati. De que? De que? Tres puntos. Listo el pib. Aquí está para el vicar al exote. El pib, el chapo al rayo. Trabajo. Aquí está para el nervioso. Chico. Aquí está para el club, el rico y el pib. El pib, el chico. El pib, el pati. El pib. Vamos a ponerse, la respuesta. El pecho. el cuecho, el 13, el supermercado y el Perry, y el el albindar, el punto es marita con la loca, el paño es pecho y el albindar, el chaco, y el lunes, donde le pique Perry, el último albindar de Sánchez, bueno albindar a los bravos, el santo le va a salir, el santo le va a salir el último albindar, el colega, el discomfort, el placer, el auto se puede hacer el cajón, el pequeño albindará, el lunes, donde le pique Perry, el oficial albindar, el albindar, los higu note, el biglfer, y el último albindar, el 상alle albindar, el particulóstico, los macinenses, guinenses, guinenses, guinenses , le went on y el comandante, el mejor vulnerable ¡Aquí está en el momento! ¡Vá con el de Rufy! ¡Aquí está en el traguero! ¡El chucho a la pata! ¡Vendí que aquí ni te falle! ¡Aquí está en el chambuco! ¡El 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 chambuco más allá! ¡El chambuco, embancuco! ¡El chambuco! ¡Esbr古la Grando! ¡Equipo de fondo! ¡Laublezera para cuando se agrega内amente! ¡El chambuco, el chambuco! ¡Lan esfuerzo, Lyoooooon! ¡ 1975! ¡El chambuco, el chambuco 2! ¡El chambuco, el chambuco! ¡El chambuco! ¡El chambuco, el chambuco! ¡El chambuco, el chambuco, el chambuco! El presente es de Toluca, ahí está con el bufín, hoy presente con la voz de Toluca, con los de lleno de oro y de oro, ese villano lo permite en la escrita traducir. ¡Qué bonito se halla la guitarra con las dos de noche! ¡Viene sabor! ¡Ya lo reportamos con la voz tardita! Este es el pechón en el favor del carguero, escucha la belleza de Lupi. ¡Ahí está para el chuchón, el rey del Espíritu Bordillo de España! ¡El de Gelbis! ¡El Puyo de Río! ¡Llegó la gente desde el año de México! ¡El de Mugui! ¡Ahí está con un fin de la antigua, aquí te refuerzo! ¡El Puyo de Tito! ¡Vamos a la corión de Chapo! ¡El Puyo de Río! ¡El Puyo de Río! ¡El de Mugui! ¡El Puyo de Río! ¡El de Mugui! ¡El de Mugui! ¡Ayúsa con un fin de Tito de La Hermana! ¡Dledo presente! ¿El de Sobrinzita? ¡Mugui! ¡El paquete de Cochabalipo! ¡Llega en el cielo blanca, volando! ¡valdocción, はlarını, Niño Invano, y 4 y 4, сравrando! ¡Llegaron losños de Aca50! ¡El de Guerrero! ¡Puebla Ullazen! ¡Los trekinos de La Cumbia! ¡Llega un lugar de Balda! ¡El Evangel Dios para Diego Hunyíura! ¡ victor Mugui! ¡Eh! ¡No! ¡El Puyo de Río! ¡Oh, alcohol! ¡Ahí está para?! Fue de julio, ahí está para Jimmy Ríos, el Bojín, Gajita González, y el Mamón de Sua. 20 de noviembre en día de la independencia, 16 de septiembre, día de la revolución, el 3 Júmodo, la mejor organización, es Esquíteres, el Primo, a Chacera, el Patio, el Joaquín, el Joaquín, ahí está para el Chacer, ese palo, el Chacera, el Plano y la Parra, en tu camino, la patria, somos los primeros, uno, dos, el Río, el Chacera, ahí está para el Chucho, el Chucho, el Tegre, ahí está para el Palacir, el Campeão, el Chaco, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!